Hola amigos, hoy vamos a jugar una partida Free Fire y pues a ver si ganamos, ¿ustedes que empiezan? ¿voy a ganarte o no? Bueno, vamos a empezar ya Pues estoy grabando esto porque hace mucho que no grababa como de hacer videos de juegos y todo eso La última vez de uno de Stormer Lies pero nunca más jugué y entonces ahora estoy grabando Free Fire y 10 Bueno, no sé qué hacer, o sea, sí un poco pero ojalá que gane Ojalá, ojalá Por favor, miren este video que me dan algunos likes Por favor, miren este video que no ha habido videos largos Bueno, bajo ahora Vamos a bajar para allá No sé si voy a secar Bueno, vamos a ver si gano, ojalá que gane Eh, vamos primero a esa casa Vamos, vamos, vamos Si yo tenía me quedé mojado en Free Fire y ahí decía mi nombre Y si dice pitu es que alguno me dice pitu y por eso Ay no, por qué te paré Bajo de acá A ver, vamos a ver si hay una persona No hay nada de personas No, no Ah, sí hay Cada una Y la otra chica A ver, una chica Listo, lavade Yo no tenía almas Justo me debí en el auto y ya había personas Ay, no Vamos a ver Vamos por No sé por dónde ir A ver Bueno, algunas veces son medio complicados porque Una sola persona te disparan y Te matan Pero yo voy a jugar solita No voy a jugar con ninguna persona Pero eso No, 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 no No, no, no Y eso No, no, no Gracias.